Hey vieja, ¿en qué onda? Ven aquí, ya llevo el frío, salí a ver si consigo un zancochito como el de mami. Bueno, está difícil eso. Sí, pero Washington High es lo mismo. ¿Cómo así? Tú no me oyes lo que está sonando aquí. Es lo más cercano que tengo de estar allá, como que no es el lugar sino la esencia. Ah, pero está poética tú. Ah, es que chiquita aquí, está pensando en estar allá. Aunque a qué, mija. ¿No sabes lo bueno que es el calorcito de tu país? La playita, una fría, esa sensación de estar en casa. Sí, pero a ti te va bien allá, mejor que a mí. Oh vieja, pero hay un espacio en el corazón que como que nunca se llena. Porque por más que uno encuentre su gente aquí, el sueño americano, ¿verdad, verdad? Es regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!